Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión y antes de continuar nuestro recorrido por Venezuela, yo quiero hablarles a ustedes que ya están listos para inaugurar su oficina, para inaugurar su sucursal o para arrancar con un emprendimiento y que ya consiguió ¿dónde? ¿dónde? en ex office, porque todos los días se lo digo, usted puede en ex office desde una pequeña estación de trabajo muy bien equipada hasta la oficina de su sueño con todo lo juguetico, sala para seminario, sala para conferencia, recepción una verdadera dirección física para usted recibir su correspondencia una sala de conferencia o varias salas de conferencia según la necesidad de su reunión mire la belleza de lo que es el Downtown Doral porque están ubicados en un sitio privilegiado un estacionamiento súper amplio porque estar aquí en el Doral es un sin vivir para estacionar lo vienen a visitar y entonces ¿dónde estaciono? no mira que no te pares ahí porque eso es del vecino, no, ahí no va a pasar eso usted tiene un estacionamiento amplio y además tiene conectividad a internet a través de fibra óptica lo que le garantiza una velocidad inigualable entonces no lo piense más, si usted va a inaugurar su empresa o va a abrir sucursales aquí en el sur de la Florida yo le recomiendo ex office, usted llama al 305-742-2100 y dice mire yo vi en EBTV en el programa de Carlos Acosta que aquí es donde yo tengo que montar mi oficina y le van a decir pase adelante 8300 Norway 53 calle en el Downtown Doral allí está ex office soluciones ejecutivas inteligentes que belleza, que belleza vamos a continuar nuestro recorrido ¿nos vamos para donde? para Lara sí, nos vamos a Lara está listo Ramón Vélez en Barquisimeto y nos tiene la agenda del día Ramón, buenos días, el pase es contigo hola Carlos, ¿qué tal? buenos días para usted a las personas que a esta hora le sintonizan a través de la señal de EBTV Miami nosotros comenzamos el reporte informativo de esta hora con lo que ha sido destacado en la región centro occidental en las últimas horas precisamente las colas por gasolina continúan registrándose acá en el estado Lara la situación ha conllevado a que muchos ciudadanos hayan realizado cierres de vía esto en señal de protesta ante la poca distribución que ha realizado Petróleos de Venezuela empresa del régimen de Nicolás Maduro de distribuir directamente la gasolina hacia los estados precisamente durante este martes acá en la región centro occidental se registraron varias manifestaciones esto producto de la falta de combustible en las filas por gasolina hay médicos, hay representantes que trabajan en sectores priorizados durante el confinamiento y lo peor de todo esto es que también están productores del campo que manifiestan que sus cosechas están en riesgo de perderse debido a que no cuentan con combustible situación que les preocupa considerablemente en cuanto a la agenda informativa para el día de hoy se espera pronunciamiento por parte de representantes del transporte interurbano quienes fijarán su posición en torno a la situación que actualmente tienen debido a que no laboran desde que comenzó la cuarentena es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la ciudad de Barquisimeto gracias Ramón y era lo que decíamos más temprano la dirigencia política se pone de acuerdo y hay que capitalizar en el mejor sentido de la palabra acompañar a los ciudadanos en su protesta legítima acompañarlo los ciudadanos están protestando los ciudadanos no se quieren calarlo del combustible no se quieren calarlo de la falta de servicios públicos pero necesitan que la dirigencia política les acompañe si estamos del lado de la gente del lado del ciudadano las cosas van a cambiar nos vamos ahora a el centro de Venezuela en Carabobo en Valencia está Ruth Lara Castillo con la información de este día Ruth adelante buen día gracias Carlos buen día para este 26 de agosto el estado Carabobo registra la cifra más alta de casos positivos de COVID-19 desde que se reportó el primer caso el pasado mes de mayo de acuerdo con los voceros nacionales fueron 59 casos positivos en las últimas 24 horas ascienden a 621 los casos positivos en esta entidad se mantiene la cifra de 17 personas fallecidas importante recordarles que el estado Carabobo permanece en cuarentena flexibilizada sin embargo se tomó la decisión como lo comentamos ayer de decretar cuarentena radical en la parroquia Yagua en el municipio Huacara y la decisión Carlos por la que el alcalde Joan Castañeda tomó esta decisión es porque se reportaron al menos 80 casos sospechosos solo en esta parroquia importante recordarles que en las últimas 24 horas también se pronunció el miembro del colegio de médicos del estado Carabobo en Limas quien solicitó una vez más la descentralización de los resultados de las pruebas PCR para generar una mejor acción en los médicos con respecto a los casos de COVID-19 denunciaba que incluso han fallecido algunas personas y todavía no entran en las estadísticas pues no recibieron los resultados de las pruebas PCR también aprovechó para denunciar la carencia de insumos de bioseguridad están solicitando equipos de bioseguridad no solamente para el personal médico sino para todo el personal de salud por cierto que el próximo viernes tendrán una actividad de recaudación en el colegio de médicos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en otras noticias cerca de 2.500 familias resultaron afectadas con las lluvias registradas en las últimas horas esto de acuerdo con denuncias de representantes del Frente Amplio en el sur de Valencia están solicitando al gobernador del estado a representantes de la gobernación y a la alcaldía de Valencia específicamente al alcalde Alejandro Marvés atención para las personas afectadas aseguran que el agua alcanzó los 60 centímetros de altura Muchísimas gracias Ruth por tu agenda informativa de esta manera hemos recorrido Venezuela no hubo forma de hacer contacto con el oriente venezolano igual estamos muy pendientes tanto de Jesús Albino como de Gerardo Gersen uno en el estado de Anzuategui y el otro en el estado de Nueva Esparta pero ahora salimos de Venezuela y lo que les mostramos al inicio del programa el trayecto de estas tormentas tropicales, estos huracanes el caso de Laura que de alguna forma si bien no va a impactar de frente a la República Mexicana pues se está recibiendo parte de la influencia de este fenómeno pero que sea la propia Anaí Cruz nuestra corresponsal en México quien nos dé información ampliada sobre este y otros temas adelante Anaí, buen día Hola Carlos, buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora a través de las pantallas de BTV en Miami durante el día de hoy Laura estará afectando el sur de México específicamente los estados de Quintana Roo y de Yucatán donde el ojo del huracán no tocará México sin embargo las bandas nubosas y todo lo que tiene que ver el sistema de la tormenta sí estará afectando esta zona sur de México justamente donde comienza el Golfo de México es bueno señalar que las autoridades han advertido a la población estar completamente atentos no salir de sus viviendas tomar medidas preventivas se esperan olas de 3 a 5 metros de altura también ráfagas de vientos entre los 120 y 170 kilómetros por hora han pedido a la población permanecer en sus viviendas y quienes se encuentren en sitios vulnerables es preferible con tiempo acudir hasta los centros o refugios que han dispuesto acá en México en estas zonas que se prevé se encuentren afectadas por el huracán que aunque no tocará el ojo del huracán territorio mexicano sí el sistema completo y todo lo que es las bandas nubosas estarán generando fuertes precipitaciones durante todo el día de hoy los pronósticos indican que Laura puede estar tocando territorio estadounidense en horas de la noche o de la madrugada es importante también estar atenta a todas las previsiones pues se cree como les dije anteriormente que alcance categoría número 3 en la información Carlos que tenemos hasta ahora y con ella regresamos contigo a los estudios de EBTV Miami muchísimas gracias Anaís y a todos los que nos están sintonizando desde México y que viven en la zona sur pues atentos a las indicaciones que dan las autoridades para evitar cualquier tipo de tragedia ya lo saben pendiente de las indicaciones de las autoridades para eso es que les informamos a ustedes lo que está ocurriendo con estos fenómenos naturales y ya yo les hablé de Arte Patio pues si no les he hablado de Arte Patio el día de hoy les tengo más información acerca de lo que significa Arte Patio Arte Patio es mucho más que una venta de muebles para el patio no es una venta de muebles para el patio somos verdaderos diseñadores de espacios exteriores para que usted pueda disfrutar de ellos desde el más pequeño usted de pronto cree que porque tiene un patiecito pequeño no yo vivo en un townhouse y mi patio es pequeño no importa ¿por qué no puede convertir un pequeño espacio en un lugar agradable, confortable para reunirse con la familia para descansar si usted estuvo trabajando desde casa por el distanciamiento social en su computadora todo el día pegado o pegada trabajando allí y después tiene un lugar donde leer donde tomarse un café donde hacer lo que a usted le provoca donde simplemente estar Arte Patio tiene todo lo que usted necesita para adecuar ese espacio exterior de su vivienda, de su residencia o de su restaurante porque a pesar de que ya el próximo lunes acá en el condado de Miami Day los restaurantes pueden abrir sus salones interiores, sus comedores para que los clientes estén bajo techo estoy seguro que todos aquellos que prepararon sus terrazas de manera espectacular van a seguir teniendo clientela afuera por aquello del aire libre y si usted no lo ha hecho Arte Patio puede presentarles a ustedes un proyecto y cuando usted vea la foto o vea el diseño virtual usted va a decir esto es lo que yo quiero Arte Patio venga a ver nuestro showroom en el 2782 Northwest de la avenida 79 de la ciudad de Doral y se va a sorprender porque todo lo que está allí le va a gustar para su vivienda para su condominio para su negocio de verdad diseños para espacios exteriores que le agradarán porque es con un gusto insuperable Arte Patio ya venimos y y y y y y y Gracias por ver el video.